La cocina, sí señor, porque está Horacio. Tenemos los cocineros, Dante que cocina para adelante, Horacio que cocina despacio, y Darío que cocina y hace lío. Ah, yo pensé que Darío cocinaba en el río. No, también. ¿Cómo te va Lagarto? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás Horacio? ¿Todo bien? Pero contento, la verdad, compartirlo de mañana más con ustedes, como siempre, muy muy contento. ¿Qué vas a cocinar hoy? Mirá, ¿qué traje para hoy? Hoy traje, promocionando que este es el mes de la tradición. Hoy, sí. Y en nuestra escuela se están dando ya los cursos de todo lo que es comida y trabajo en hornos de barro. Ah, qué lindo. Están totalmente abiertos para que la gente se anote. Me voy a anotar, Che. Son cuatro clases espectaculares. Yo traje para hacer una carne al horno con vegetales braseados. ¡Uh! Mirá qué nombre, ¿no? Está bien. Esto para ser braseado habría que hacerlo en las brasas. En las brasas. Pero acá yo lo voy a hacer en el horno. No nos permiten, no nos permiten. Claro, exactamente. Voy a trabajar con, la carne que compré fue nalga, una camita de nalga, y voy a trabajar con pimienta en granos, sal, ají molido, vino blanco, mostaza, algunas hierbas como tomillo y romero, y todos los vegetales que vos ves de este lado. Generalmente vos podés poner los que quieras. Yo elegí los comunes, un calabacín, pimiento, zanahoria, papa y ajo, exactamente. Todo esto lo voy a envolver en aluminio. Por separado voy a poner los vegetales, los voy a cortar en forma rústica, van a ir al horno en aluminio, y la carne también voy a sellar y también después voy a hacer la cocción en aluminio. La verdad, muy, muy linda esta preparación y cómoda, fácil para que la gente la haga en la casa sin ningún problema. Es decir que la mayor parte de la cocción es en el horno. Es en el horno, envuelto en papel aluminio, exactamente. Que esto si vos querés, si vos ponés la parrilla en tu casa, envolvés los vegetales en papel aluminio, lo haces tranquilamente, quedan muy buenos y son muy buenos en la presentación. Y es fácil esto. Es re fácil, exactamente. Cualquiera lo puede hacer. El vegetal, como te digo, a elección la agarra. Sí, sí, sí. El vegetal que vos más quieras y que más te guste. Está bueno, está bueno. No sé si tenemos precio de esto. No, no tenemos precio. Yo no tengo precio de este momento. Exactamente. Bueno, Horacio, en un ratito vengo para que arranquemos. En un ratito para que veamos más o menos cómo se va haciendo. ¿Te parece? Fantástico. Listo, Lagi, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, gracias. Porque hoy vamos a hacer algo al horno. Muy bien. Verduras braseadas. Muy bien, muy bien. Muy sano, muy sano. Bien. Bueno, todo bien, Lagi. Me agarrás justo laburando, mirá. Voy de papel aluminio, voy agregándole los vegetales en forma... Espera, espera, te interrumpo, porque esto es importante. Inspectores de tránsito no llegaron a un acuerdo tras reunirse con Javier Visellares y siguen del paro. Fue Visellares en representación del intendente y no lograron un acuerdo. Bueno, ya seguimos con el tema. No aflojaron mucho. No, no aflojaron. Seguimos, mirá. Hice una base de aluminio, lo que voy a agregar es la verdura en forma rústica. Hay que cortarla así, en pedazos grandes. Tengo pimiento, tengo algo de papas, papas con piel. Bien. Bien lavadas. Quedan muy, muy buenas para estas preparaciones. Cebollas, también voy a ir poniendo. Fíjate, mirá. Todas estas verduras, como les dije recién, las que más te gusten. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Unas zanahorias también, que también tengo cortaditas. Ubicarlas total. Después el paquete va a agarrar las preparaciones. Voy también con pimiento verde de este lado. Mirá que bueno, ¿no? Todas las verduras. Por eso la gente, acá hay que aprovechar. Claro. Comer verduras. Voy a condimentar. ¿Qué le pones? Un poquito de sal. Sé que por ahí a vos te gusta con poquitas sal. Sí, yo con muy poquitas. Muy poquitas. Pero acá vamos a poner poquitas. O nada. O nada. Voy a agregar. Ají molido. Sí. Mirá que lindo, ¿no? Un poquito de pimienta este en grano. Uh. Que yo preferiría en vez de sal, un poquito más de pimienta. Bien. Me parece que es mucho mejor, ¿no? Tiene mucho mejor sabor y listo. Un poquito de aceite de oliva. ¿Cómo para que no se pegue esta preparación? Puede ser aceite de oliva o un chorrito de vino blanco. Sin ningún problema se puede poner acá. Y voy a agregar un ajito para que esto le dé sabor. Sabor ahí abajo. Claro, viene acá abajo escondido. Y también tengo las hierbas, que va a llevar un poquito de tomillo. Cuidado con el romero, porque es muy invasivo. Así que prefiero que pongan un poquito más de tomillo. Y sí, un romerito, como para que dé un poquito más de sabor. Fíjate. Y acá saco una tapita con otro papel aluminio. Ah, mirá vos. Voy a tapar. Fíjate. Tapo de un lado, hago como un cierre, como un caramelo, diría yo. Claro. Exactamente. Un repulgue, chéreo. Un repulgue, exactamente. Claro, una empanada de aluminio. La primera empanada de aluminio. Una empanada de aluminio del país. Mirá vos, qué bueno. Muy bien, muy bien. Y así lo voy a llevar al horno unos 40 minutitos y esto va a estar listo para desgustar. 40 minutitos. 40 minutitos así, bien armado, va a quedar espectacular, tiernito. Se va a cocinar adentro de aluminio, así que va a ser una especie de cocción al vapor. Al vapor. Exactamente. Y todos los condimentos se van a hacer y van a quedar riquísimos. Ahora, esto por un lado y dentro de un rato te llamo y hago con la carne. Exactamente para que la gente vea. Bueno, muy bien. Ven, ven, ven un ratito y toma el horno. Te agradezco. Bueno, muy bien esas las verduras. Vos que comes solo verduras, vaquita. Yo como solamente verduras. A mí que estamos en esa... Tiene que poner la carne en el horno, la garganta. Sí, hola. Jóbala y todo bien. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, sí, mirá, yo estoy. Por un lado voy sellando. ¿Qué dice? ¿Te acordás el trozo de carne de 800 gramos que tenía? Sí. Y la nalga, lo corté en rodajas más o menos de dos dedos, empecé a sellar. ¿Por qué? Aunque el pedazo de carne que compres es dura, con este sellado, vos te garantizás que los jugos de cocción queden adentro de la preparación. Exactamente. Acá no puse nada de sal. Te aclaro que está el doctor Sabal mirando. Se ha venido del consultorio. Estaba en una... Estaba atendiendo una emergencia. Estaba hasta las 4 y media, 5 de la mañana en una emergencia. Lo ven a haber llamado. No, vino contento porque dijo verduras en el horno. Verduras en el horno. Me gustó. Braseado, lindo. Te venimos bien. Ahora está viendo esto. Ahí estoy dorando la carne, exactamente. Voy poniendo los bifecitos que ya tengo cortados. Magra, exactamente. Para esta preparación siempre hay que hacer la acción de una carne magra linda. Hay que gastar un poquitito más pero comer algo bueno. Algo bueno. Hay que esmerarse. Fíjate, nada de sal acá. No, no. Únicamente nada, nada de sal. Yo creo que le va a gustar al doctor. Sí, sí, nada de sal, nada de sal. Ahora mira, voy a disponer en el papel aluminio como hicimos con la verdurita. Está medio difícil de agarrar. A esto no le puede decir que no al doctor. Yo creo que no. No, yo creo que no. Acá directamente se ve que vamos a poner una buena pimienta. Una buena pimienta. No, a la pimienta le gusta. Le gusta, ¿no? Mirá, el sistema es más o menos similar. Voy a agregar un poquito de aceite a mi sartén porque si no voy a tener de humo todo. Sí, sí. Voy a agarrar un poquito. Esto parece más un boliche que una cocina. No, está bien. Está bien. Mirá, ahí tengo. Un poquito de pimienta para ponerle arriba de esta carne. Esta pimienta con este paratito que está buenísimo porque cambia. Bien. Ahí está. Si le gusta al doctor. Sí, sí, así. Mostaza y vino blanco para pintar esta preparación. Exactamente. Algunos dicen tinto, pero tinto no porque lo dejo muy oscura la carne. Fíjate. Hoy ha venido muy tolerante el doctor. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. La verdad que va bien. Acá, mirá, fíjate, lagarto. Mezclo esto un poquito. Dejo el batidor por ahí. Un mini batidor que es muy práctico en la cocina. Ah, es una pincelada. Claro. Y voy a pintar las piezas para darle un sabor exquisito. Fíjate. Hay una mostaza que vi que decía mostaza picante. Claro. ¿Qué es? Generalmente el grano de mostaza, cuando vos lo pones a fermentar, es picante. Ah, es picante. Es picante. Pero al agregarle un poco de cúrcuma y esas preparaciones que le agregan, lo suavizan. Pero si vos lo molés solo, es muy picante. Ah, mira, porque vi un envase decía mostaza picante. Claro, es muy picante. Hay que tener cuidado porque... De la mostaza de verdad. Claro, de en serio. Porque es picante en serio la guía, picante en serio. Pero es muy rico si lo usás en las preparaciones, en guisados, largarlo solo al grano. Es muy, muy sano. Fíjate. Hierbitas, como en este caso, un poquito más de tomillo. Romero, poco. Acuérdense que es invasivo para que tengamos casi el mismo sabor. ¿Y qué hacemos? Otro papel aluminio arriba. Envolvemos. Mirá, yo te lo voy a pedir. Lo tengo de ese lado. Lo envolvemos como un paquetito, como la empanada de aluminio que hoy hemos creado. Exactamente. Y le vamos a dar unos 20 minutitos de cocción en el horno. Y ya lo tenemos listo para ser bien. Doctor. Claro. Aprovechar que la verdura ya la tenemos en el horno. Y yo creo que la gente así se anima a comer más verdura, Doctor. De esta manera la gente se anima más. 40 la verdura, 20 la carne y estás comiendo un plato espectacular. El Doctor no tiene micrófono, pero lo pueden enfocar por lo menos para que me dé... La cara de felicidad veo yo. Doctor, ¿me da el ok para esto? Yo creo que... Está aplaudiendo. Debe ser la primera vez que... Está de civil, porque... Ahí tiene el micrófono, Doctor. ¿Esto está bien? Ha venido. Ha venido de trabajo. ¿Le gustó? Me encanta. Me encanta mucho la cantidad de hierbas, de mostazas, porque eso es lo que le da sabor a la comida y evita de esa manera el uso de sal, como está haciendo muy bien. Exactamente. Por eso me parece muy inteligente, y además el hecho de las verduras al horno, también genera otro tipo de sal. Entonces, ¿le gustó la comida de hoy? Me encantó. Aparte, viste, que empezamos a usar los condimentos, en realidad, porque si no, siempre sale pimienta y estamos siempre en lo mismo. Una de las grandes diferencias que tenía la dieta mediterránea, que era la más sana, es la gran cantidad de condimentos, hierbas y especias que se utilizan, y son las diferencias cuando nosotros le ponemos sal. Sal, exactamente. Doctor, ayer fui a buscarlo a la clínica con Cagua, me dijo su secretaria, no, salió porque tiene una cirugía programada a las 21. Teníamos a las 21. Ah, a las 21. Muy bien, muy bien. Entonces, ya trabaja con anticipaciones. No, eso está programado porque hay que pedir el quirófano con anticipación. Ah, muy bien. Si no, si el quirófano no puede ir a la cirugía. ¿Y hoy también tiene otra programada? Sí, sí, ah, sí. Porque después dijo que el fin de semana estaba completo. Hoy un poco más tarde, a las 22. A las 22. Mañana, mañana tengo a la madrugada. A la madrugada. Y no dan abasto los quirófanos. Qué raro, ¿no? Hay que estar permanentemente. ¿Tiene que cocer mucho? ¿Está cociendo mucho? Sí, 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 sí. ¿Ven a ver que pudo venir hoy? Sí. Es la época, es la época. No, pero vino, es una emergencia que acerca del canal. Ah, bien, bien, bien. Está bien. Bueno, gracias, don. No, gracias a usted. ¿Quiere le guardamos un poco? ¿Quiere le guardamos un poco? No, no, me quedo comerme. Por favor, por favor. Gracias, Leigh. Te agradezco, muchas gracias. Muy bien. Mirá qué lindo que quedó la vinola. La verdad, viste, práctico, simple y prolijo para un plato para hacerlo en casa y que la gente se anime a cocinar. Y qué aroma, ahora. Y qué aroma. Toma las hierbas, hace que esto realce el sabor y el aroma para que queden bien, bien, bien largos. Y qué color esto. Exactamente. Como Jesús María, color y coraje. Color y coraje, tal cual, exactamente. Bueno, para preparar estos bifecitos, serían, ¿no? Exquisitos. Exactamente. Se necesitan estos ingredientes. Bien, de carne, carne de lección, 800 gramos, ajos, cantidad necesaria, sal a gusto, pimienta a gusto, papel de aluminio, cantidad necesaria, mostaza 50 gramos, vino blanco 100 mililitros. Para los vegetales, zanahoria 3 unidades, cebollas 3 unidades, pimiento rojo 1, pimiento verde 1, calabací medio, aceite de oliva a gusto y romero, cantidad necesaria y tomillo que también agregamos en esta preparación. Y ahí te quedó bueno, ¿sabes? Sí, sal, pimienta, ají molido y el tomillo. Exactamente. Gracias, Horacio. Muy bien, Alberto, gracias a vos. Muy amable, muy amable.